¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué justo estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores de la ciudad. En la región. ¡Ah, por cierto! ¡Ah, aprovecha la oportunidad! La pelota fue muy desviada. Este iba a ser un golazo. Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetá. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene el chance clave. ¡Gillac! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Les hicieron el primero! Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad como esta. Sencillamente es una defensa horrorosa la que estamos viviendo el día de hoy. Tarde o temprano, iban a acabar perdiendo. Se pusieron en ventaja bien rápido. ¡Le pega desde ahí! ¡Contraremate también fallido! Estos skunkles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. ¡Aquino! Quedó de frente a la portería. Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. ¡Valencia! ¡Montero! ¡Es de que imponente técnico! ¡Qué golazo! ¡Qué gran capacidad de recepción y al final de cuentas ya le finis uno! Sigue el partido. El marcador está igualado. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol. Pero de todas formas hay que arriesgar. Una labor fantástica. ¡Ojo con esta impresionante carrera! ¡La recupera! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! La defensiva no tiene ningún problema en dejarlos jugar frente a ellos. ¡No! La mete por ahí. ¡No! Un pase fuerte hacia adelante. ¡No! Intenta filtrar. ¡No! Recibe el pase en el área. ¡No! ¡No! ¡No metieron! ¡Sube el gol al marcador! ¡Recuperan la ventaja! Solo frente a la portería, imposible fallarla. La defensa lo perdió de vista por completo. Ahí estaba parado, solito, sin marca, en la mitad de la área. ¡No! 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 Se ponen adelante. ¡Valencia! Y ahí va una pelota larga. Busca colarla. Aprovecha el espacio abierto. Recibe el balón. ¿Se desta la buena o no? Mete el balón. Muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad. El balón va hacia delante. Montero. Busca su delantero. Y ahí termina. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Pelota controlada. Le pega desde ahí. Qué cabrón simple. Impresionante. Anonó un golazo monumental. Este puede ser un gol importantísimo. Anonó justo antes del medio punto. Impresionante disparo. Imparable. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. El partido está empatado nuevamente. Los equipos intercambian golpe por golpe. Parece una película de acción. Cambio de juego. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Tiene mucho espacio por delante. La ha recuperado. El árbitro toca el segundo munición del final de la primera mitad. Termina este tiempo que ha sido extraordinario por varios motivos. Muchos goles. Gran emoción. Pero ningún equipo con la ventaja todavía. El juego ha sido vibrante. Pero el segundo tiempo se espera mejor luego de este 2 por 2. y se reanuda esta guerra en la cancha. La maneja en largo. Se la sacó el rival. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Kevin. Valencia. Montero. Se viene el plaga. ¡Sobroso! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¿Este gol será el decisivo? Eso fue una precisión absoluta. El portero ya estaba vencido. No pudo hacer nada para atajar esa pelota. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. marcaron el ansiado gol necesario para poderse ventaja. Este equipo se lleva todos los aplausos por voltear el marcador. Pero solo recibirán escupitajos si no logran defender su ventaja. ¡Vaya vuelo ya la tiró de nuevo! Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Creo que el hábito ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Avanza con claridad! ¡Atención que viene el gol! ¡Gran oportunidad! ¡Toma, Chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Hay que observar a estos tipos. ¡Qué dignidad! Les acaban de anotar y siguen peleando y luchando. Parece que no conocen la derrota. Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. Y ahí viene otro cambio más. ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo. Estaban dormiditos mientras seguían pensando en su gol es empatar. Ahora tienen que ir por otro. Se emplea a fondo en el costado. ¡Allá va la bola! ¡No bueno la cabeza de este tipo! ¡Parece un ronquillo! ¡Puso a prueba al portero! ¡Increíble cómo llegó a sacarla. Ese era un gol inminente. ¡Valencia! ¡Peloto al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien! ¡Ojo con esa que puede ser gol! ¡Acaban con el impacto! ¡Una gran frustración para el jugador! ¡Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. ¡Un cambio con todas las intenciones de ataque! ¡Jesús Dueñas! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡No ganó! Jesús Dueñas. ¡Javier Aquino! ¡La patea hacia adelante! ¡Valencia! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Le pega a portería! Ambos equipos deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Mete el pelotazo Enorme cabezazo Tenemos otra modificación de forma consecutiva Jesús Dueñas Javier Aquino Se reanuda el juego sacando de banda Esta puede ser su última oportunidad de ataque Y más les vale que la haga buena Balón largo para arriba Buscó el espacio Milagrosamente le llega directo al balón Eso, Rodríguez, puede serlo del partido Amigos, es todo Se acabó el partido Ha sido un verdadero festival para los aficionados Con muchos goles de ambos equipos Pero a pesar de ello Ningún conjunto ha conseguido marcar el tanto de la victoria Conforme avanzaba el partido Se veía venir un empate clarito En general Creo que nadie se quejará demasiado del resultado final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!